Una vez más, los humanos se apiadan de los animales y prestan su ayuda. Aquí te traemos 5 momentos en que los animales les pidieron ayuda a los seres humanos. Número 1 Un amable hombre que se encontraba pasando por las costas de la playa, se percató de que había una mantarraya en la orilla del agua pidiendo ayuda. Sin pensarlo dos veces, aló al animal por su pequeña cabeza y lo devolvió a su hábitat natural. Número 2 Un perro indefenso con una botella de plástico en la cabeza recibió ayuda de parte de un hombre que iba pasando a su alrededor. Con mucho cuidado, retiró la botella de la cabeza del perro y así logra dejarlo libre. Número 3 Paloma que trataba de quitarse cemento seco de las patas fue socorrida por una pareja de esposos que con ayuda de una piedra lograron ayudar a la paloma retirando los restos de cemento de sus pequeñas patas. Número 4 Varias personas ayudaron a un grupo de gatitos callejeros poniéndoles envase de comida y agua para que estos pudieran alimentarse. Número 5 Un amable hombre ayudó a unos patitos a volver con su madre cruzándolos por un muro que los separaba. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.